La primera feria de deporte y emprendimiento organizada por la administración municipal a través del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, INDER, se llevó a cabo con total éxito en el Parque de la Provincia. La primera feria de deporte y emprendimiento realizada este 31 de agosto fue un rotundo éxito, superando todas las expectativas y llenando de energía a los vellenatos. Este evento, una iniciativa de la Alcaldía Municipal para reactivar la economía local, ofreció una jornada de intensa actividad física y diversión. Desde las 5 de la mañana, más de 5 mil asistentes se congregaron para participar en una amplia variedad de actividades que incluyeron carreras de running, caminatas, sesiones de baile, paseos en bicicleta, partidos de fútbol, torneos de voleibol, sesiones de fuertemente activo y demostraciones de taekwondo. La feria contó con tres estaciones deportivas organizadas por el INDER en el Parque de la Provincia, donde se brindó toda la oferta institucional de la entidad. El evento inició con un acto simbólico en el que el alcalde Ernesto Orozco dio el banderazo que marcó el comienzo de la carrera de running. Además, estuvo presente en cada una de las estaciones deportivas, apoyando y compartiendo con los ciudadanos que se sumaron a esta gran fiesta de deporte y emprendimiento. La feria no solo promovió la actividad física, sino que también impulsó el espíritu emprendedor, convirtiéndose en un espacio de integración y aprendizaje para la comunidad. Esta iniciativa fue liderada por el Instituto de Deporte y Recreación y Actividad Física INDER BAYDUPAR, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Tránsito.